16 de febrero Aún en muchas ocasiones queremos seguir teniendo el control o tal vez programar todo, de manera de predecir el futuro lo más posible. Nos encanta hacer planes y hasta pedirle o decirle adiós por cuáles rutas son las que creemos que podemos avanzar mejor. Sin embargo, cuando nada sale como esperábamos, por supuesto por estar bajo el pensar o el sistema del pensar del ego, llega una gran molestia y frustración. Nos llenamos de ansiedad y muchas lamentaciones, más nada de eso sería posible que ocurriera cuando depositamos nuestra confianza en el Espíritu Santo. Con Dios no existe debilidad ni queja alguna. Con Dios todo es posible, porque es expresión de fortaleza. Solo en el pensar de Dios podemos sentirnos seguros. Pero por lo general, nos dejamos influenciar por el ego que nos hace creer que solo somos autosuficientes y que es un engaño, por supuesto, absurdo que esconde en realidad la idea de carencia y de insuficiencia que caracteriza a nuestro ego. Quien se reconoce verdaderamente como hijo de Dios, solo puede tener confianza. Cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, recordamos que nuestra fortaleza radica en nuestra plena confianza en Dios. Somos conscientes de que todo lo que ocurre en este mundo es un sueño y que el hijo de Dios siempre está seguro. Gracias por ver el video.